¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por esta página. Nos encontramos justo en la México Toluca, cubriendo nuestro trabajo como prensa y estos elementos de la Policía Federal están realizando una detención, una detención sin ningún argumento contra uno de nuestros compañeros de prensa. Los oficiales con el rostro cubierto, algunos, están intentando levantar a uno de nuestros compañeros de la prensa, algunos de nuestros compañeros de la prensa, quienes argumentan que están agrediendo. Bueno, aquí están las imágenes, estas son las imágenes de lo que está sucediendo ahorita sobre la México Toluca. Aquí el oficial no nos permite realizar nuestro trabajo, nosotros no estamos ni siquiera haciendo... No me toque el celular, estoy haciendo... No me toque entonces, oficial, yo no lo estoy tocando a usted. No me toque, regáleme su nombre, por favor. Muchas gracias.